Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Anita Shpak Amigos, por fin vamos a regresar a México, pues ya es el momento, ¿no? Ya sé, ya sé que me van a decir Anita porque tanto tiempo estaba en Ucrania, que estaba haciendo y todo eso Pues amigos, fue una razón por qué fui a Ucrania Saben mi historia que dos veces en un año siempre voy a Ucrania para visitar mi familia, estar con ellas Y también estaba arreglando unas cosas de mi vida, de mis papeles, de mi departamento Y todas unas cosas que necesito hacerlo, que necesito que yo personalmente voy a estar en mi país Y ahorita ya es temporada para ir a México Me van a preguntar cómo es tanto frío en septiembre en Ucrania Ahorita es 14 grados, pero es mucho viento Pues vamos a regresar a mi maleta Perdón, es... Amigos, perdón, soy sin make-up Tengo dos maletas Siempre estoy viajando con una maleta grande y con una maleta de handbag No tengo tantas cosas, la verdad no me gusta viajar con tanto la ropa Porque tengo parte de ropa aquí en Ucrania y parte de ropa allá en México Y siempre que yo traigo desde Ucrania es... no sé, es regalos para mis amigos ¿Cuáles regalos? Yo estaba enseñando en mis Instagram stories de mi Instagram Por favor, no olvido seguirme en mi canal de Instagram Porque aquí estoy estudiando las historias de mi vida 24 horas Estoy comunicando con ustedes Pues mi maleta de handbag Pues aquí solo las cosas como las planchas de cabello Y pues las bolsas y unos accesorios carritos Y aquí es parte de mi ropa, es mis zapatos, pues mi cosmética y todo Mi abuelita tiene cumpleaños mañana Ahorita con mi mamá vamos a comprar un pastelito rico Para felicitar a mi abuelita No se lo pierden este vlog Vamos a viajar desde Ucrania a México 24 horas con todas las paradas Saben que es un viaje súper súper largo Ahorita voy a hacer todo más rápido Cómo hago mis escalas y todo Pues vamos conmigo Ya amigos, estamos listos para viajar Es 10 y media de la noche en Ucrania Entonces en 15 minutos va a llegar mi taxi Vamos a la estación de autobuses Porque desde allá nos vamos al aeropuerto de Ucrania Que se llama Body Point Pues es, en camino es como 4 horas Vamos a ir con la basura en mis manos Lo que nos va a llevar conmigo Última basura para retirar Me van a ayudar, ¿verdad? 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 Pero mi mamá viene en noviembre Si todo va a estar bien con su trabajo Y va a tomar vocaciones Y ya, nos organizamos este viaje para que viene a México Y va a conocer este lugar bonito Para probar mucho Vamos a hacer otros videos con ella Yo odio este momento Decir a alguien Bye O nos vemos pronto Voy a extrañar a ella muchísimo Y a mi abuelita también Amigos, llegamos al aeropuerto Borispil Es noche, es 5 de la mañana En camino desde mi ciudad al aeropuerto No podría dormir Mi vuelo desde Kiev a Frankfurt Sale en 2 horas A las 6.50 Pues tengo 2 horas Creo que voy a tomar cafecito Y voy a pasar por unas tiendas Si quieren voy a dar una vuelta para ustedes Pero creo que nada que ver diferente Con otros aeropuertos del mundo En este viaje voy a volar con Aerolínea Lufthansa Estas son muy buenas En la mañana yo estaba siendo online registrada Para elegir buen lugar Para que sentirme cómoda Para que pueda recerrar mis piernas Y dormir Desde Kiev a Frankfurt Vamos a volar 3 horas y media Y en Frankfurt tenemos escala 4 horas Y después vamos a tener un vuelo súper súper largo Desde Frankfurt a México 12 horas Amigos, todo está bien Yo siento muy bien Tengo muy buena energía Es noche en Ucrania Y vamos a hacer un paseos Por Aeropuerto Borispil Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Pues amigos, ya yo llegué a México, estoy con mi familia mexicana, estoy con mi roomie, lo mejor roomie en todo el mundo. Siempre estamos recibiendo a la gente aquí con unos abrazos muy grandes. Pues aquí estoy también con mi mejor amiga Caterina y su bebé Camila, estamos bailando. Vamos a cenar y voy a descansar y dormir porque todo el camino estaba tratando para descansar y dormir y no podrías. El viaje fue muy bien, me gustó el servicio de los ganas, son muy buenos. Me trataron muy bien, la comida. El piloto. Lo único que cuando yo llegué en México no me gustó el clima porque está lloviendo, porque yo estaba esperando el sol. Lo más importante que estoy en la casa estoy con mi familia mexicana. Amigos, muchísimas gracias que estaban conmigo en este viaje. En final de cada video estoy enviando un saludo. En este videito yo quiero enviar saludo a una mujer. Vamos a enviar saludo a Fernanda Ozuna. Bebé, muchísimas gracias por enviar este mensajito. Gracias que me sigues. Amigos, si quieren que te voy a saludar, por favor no olviden suscribirse en mi canal, dejar like y dejar comentario. Los amo mucho a todos amigos. Voy a descansar. No se lo pierden. Regreso con más videos. ¡Gracias!